Cuando hablamos de conocimiento en el ámbito cultural, la diversidad es un tema fundamental. Hay diversidad de géneros como música, literatura, danza y de formatos como fotografía, audio o video. Hay diversidad de comunidades y son también diversos los públicos que disfrutan de las culturas. Así que es una tarea fundamental del gestor cultural saber leer toda esa diversidad para mediar entre los contenidos, los contextos y los públicos. El reto es grande pues no hay una sola forma ni un solo campo de acción para generar conocimiento en los proyectos de gestión cultural. Esa es la premisa del módulo diversidad del conocimiento de la caja de herramientas para la gestión cultural. Orientar sobre cómo desarrollar una colección documental, cómo gestionar proyectos musicales, exposiciones de arte o didácticas o cómo hacer investigación cultural. Estos son los temas que tratamos en este módulo entendiendo que, así como la cultura es diversa, también debe ser diversa nuestra mirada. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Edgar Castro, soy el jefe cultural del Banco de la República en la Supersal de Villavicencio. Es muy grato compartir este espacio para conversar de un aspecto que que nos apasiona, que nos mueve, que nos motiva, como es la música. La música que por muchas razones está muy próxima a casi todas las personas. La música está a un botón, a un clic, a un toque en el móvil. Bueno, está muy cerca de todos nosotros. Y mirando que diversas instituciones, que muchos gestores independientes desarrollan una programación que promueve la participación social en actividades culturales, que median entre esa sociedad y el conocimiento, que hacen posibles proyectos que potencian o proyectan las diferentes manifestaciones artísticas o culturales. Y dentro de esa programación, una de las líneas de acción es la música, que puede ser incluso de algunos de los aspectos más visibles de esa gestión cultural en algunas localidades. Pues hay razones suficientes para que dentro de todos estos módulos y en específico este de diversidad de conocimiento, tratemos sobre cómo gestionar proyectos musicales. Pretendemos brindar a analizar primero algunos de los factores que intervienen en la planeación de los factores de los proyectos musicales para lograr mayor impacto y para buscar informar nuevos públicos. Vamos a mencionar entonces como objetivo de este módulo, que es contribuir con elementos de reflexión en la planeación de proyectos musicales, partiendo del análisis de las particularidades regionales y evaluando elementos que nos permitan mayor cobertura e impacto en cada entorno local y la interacción en contextos más amplio. Vamos a hablar un poco de los antecedentes que hay que tener en cuenta cuando vamos a planear actividades o programación musical. Nos podríamos preguntar primero, qué hay en mi región. Es necesario conocer el entorno, es necesario saber de la historia musical de mi región y en el entorno conocer las posibilidades de acceso a la música por parte de la comunidad. Pues sabemos que ya a todos los confines o a casi todos los confines del planeta llegan instrumentos como la radio y otras cadenas y canales comerciales que trabajan también con músicas comerciales. Hay que preguntarnos qué posibilidades de acceso a otros tipos de música tienen las comunidades. Es necesario conocer entre otras cosas también las posibilidades académicas de la ciudad, pues la existencia de escuelas o facultades posibilita la circulación. Es un campo en el que tal vez se nota más la acción institucional que se desarrolla a través de los conciertos, por ejemplo, que son de afluencia masiva. Tenemos que tener en cuenta también que la academia es el pilar de la formación y que abona el terreno para la actividad como gestores en este campo. Que promueve la creación es un aspecto también digno de tener en cuenta dentro de la profesión. También es pertinente y tagar sobre los consumos culturales y algunos indicadores sobre asistencia y participación por tipo de actividad y la evolución de esa dinámica a través del tiempo. ¿Qué podemos mirar también dentro de los antecedentes? Ya hemos mirado qué hay en el entorno. Podríamos mirar, presentarnos, qué hay en el texto, qué hay en mí, cuál es mi experiencia con la música y cuál es, cuál ha sido mi experiencia, mi relación personal con la música. Sé que tal vez a todos los gestores culturales del mundo nos gusta disfrutar la música, pero más allá del disfrute, valdría la pena que nos preguntáramos como gestores qué otro tipo de experiencias nuevas puedo tener con la música. Para los gestores que tienen la fortuna de ser músicos, por ejemplo, está claro, ellos tienen experiencias enriquecedoras nuevas todos los días de la vida en cada interpretación, en cada momento de creación. Para los que no tenemos esa fortuna, podríamos inventarnos algún tipo de dinámica que nos acerque de formas diferentes a la música, más allá del disfrute, más allá. Como preguntándonos, por ejemplo, si hacemos una línea de tiempo que se nos ocurre sugerir, una línea de tiempo identificando temas musicales o canciones que hayamos disfrutado, que hayamos recreado en diferentes épocas de nuestra vida. Y ya con esa línea de tiempo identificada y los temas musicales, empezar a reflexionar qué era lo que nos llamaba la atención, cómo nos identificábamos con cada tema en cada época, o cuál era el contexto social de esa época, qué clases de amigos, qué clases de grupos eran los que frecuentábamos, por qué esa música y con relación a cada espacio y a cada evento que nos traiga a la memoria. Eso es un ejemplo, hay otro tipo de experiencias, más allá del disfrute, qué tal si puedo hacer productor por una vez y me gusta seguir siendo, armar un mix, armar un solo track con muchas piezas, con una herramientas que están muy fáciles y gratuitas, qué tal si me pongo yo en contacto con las herramientas que utilizan los músicos para conocer, para ver más en detalle los orígenes de las armonías que escucho o de las líneas melódicas que escucho. Creo que podríamos atrevernos y en cada experiencia nueva descubriremos mayor potencialidad en la música que me motive y más elementos que puedo utilizar en mi labor. Es una invitación para que esa relación personal con la música sea cada vez más rica y cuente con nuevos elementos que son los que me van a servir de insumos para la acción como gestor. Y ya invitándolos a una reflexión sobre por qué la música, por compromiso, por la función social de la música, para algunas instituciones es un mandato constitucional. Para todas las instituciones y para los gestores independientes hay una ley que regula el ejercicio. Pero más allá del deber constitucional, del deber legal, del deber institucional, debemos mirar el deber social, observando al menos algunas de las funciones de la música. Por alguna razón, la música ha estado presente en todas las civilizaciones, ha acompañado la historia, la ha contado, ha convivido con cada persona y con cada movimiento social. La música ha sido de muchas causas y es considerada la manifestación artística con mayor posibilidad de acceso. Decía antes que la música está a tan solo un clic, mucho más fácil que otras expresiones artísticas. Podemos pensar que la capacidad de disfrutar la música, solo la capacidad de disfrutar la música, sería causa suficiente para gestionarla. Podemos pensar que la música y la naturaleza. Podemos pensar que la música y la naturaleza se acompañan. Que en la naturaleza humana habita la música, que lo emotivo del hombre encuentre en la música un canal de comunicación. Que lo sensorial encuentre en la música placer. Que lo intelectual se aviva, se activa. En fin, lo humano y la música siempre están juntos, se complementan y se retroalimentan. ¿Por qué la música? Porque informa, porque me trae mensajes. La música porque transmite conocimiento, la música porque nos identifica, porque ayuda a visibilizar y a construir en la diversidad, porque ayuda a generar identidad. Podemos gestionar música porque sus elementos son la expresión de la sociedad que la produce y esa sociedad es la que nos ocupa. ¿Puedo asumir un compromiso personal con la música porque me educa, porque me edifica, porque construye en mí, porque cambia mi visión de mundo? Eso puede ser el compromiso personal. ¿Por qué otra razón? Y estoy seguro que al hacer esta pregunta, cada gestor cultural encontrará muchísimas más razones para trabajar en lo musical, para cuestionar lo musical. Y podríamos hacer otras preguntas. Me gusta hacer preguntas con cada elemento que se trabaja. Creo que las preguntas nos despiertan, muchas nos motivan para la acción. ¿Para qué? Y ahí valdría la pena identificar la necesidad, la pertenencia, la pertinencia y la utilidad de la música en la sociedad y en mi sociedad, en la sociedad de cada gestor. ¿Para quién? Así como tenemos asistentes regulares en los conciertos o participantes en los eventos de formación, podemos indagar sobre otro tipo de usuarios que necesiten servicios culturales en el área musical. En otra parte de este módulo, ya como lo dijimos, veremos algo de los públicos posibles. ¿Cómo? ¿Cómo trabajar la música? Pues vamos a observar que siempre hay normatividad, hay procedimientos, hay reglamentos, hay políticas institucionales, hay normas de carácter legal que siempre están enmarcando la labor musical. También es preciso medir la capacidad por los recursos que tenemos, los recursos humanos, técnicos y financieros. Otro aspecto que debemos mencionar son los géneros musicales vistos como el sumo para la gestión, son la materia prima de la labor musical. Y en ese universo amplio y maravilloso, pues hay tal cantidad de géneros que sería imposible mencionarnos. Podríamos hacer alguna clasificación muy rápida como músicas antiguas, como música clásica, como músicas modernas, populares. Entonces, vamos a mencionar algunos géneros en razón del tiempo, solo algunos pocos y ver algunos elementos que tienen esos géneros que nos pueden servir de punto de partida para iniciar acciones. A manera de ejemplo, solo de ejemplo, vamos a citar la música clásica como uno de los géneros más conocidos universalmente, con sus diferentes periodos, con sus diferentes periodos, que por su importancia y su influencia en muchos géneros posteriores, es una gran oportunidad de aprendizaje. Por algo, a diferencia de otras músicas, después de varios siglos, sigue siendo reconocida, admirada y estudiada como la máxima expresión del arte musical, dicen algunos tratadistas. Compositores como Bach, Mozart, Beethoven o Brahms, seguirán siendo escuchados y admirados. Algún escritor dijo alguna vez que por una razón muy sencilla, porque lo fundamental es dura. No estoy diciendo con esto que solo la música clásica tenga elementos fundamentales. Muchos géneros tienen muchos otros elementos fundamentales y en muchos contextos. Otros géneros, como el jazz, el blues, el rock, que han sido tal vez la mayor influencia del siglo XX, representan grandes movimientos sociales, son expresión de imaginarios, son pensamiento crítico, representan la libertad de expresión, la capacidad de unir a una generación en torno a una causa. El rock, por ejemplo, el rock, por ejemplo, nos enseña a romper esquemas de pensamiento, esquemas de moda. El rock podría ser un canto a la libertad y a la importancia del ser. El jazz, que tiene la capacidad de aportar a otras músicas, es armonía, significa libertad, creación permanente. El jazz se ha ganado su puesto en la historia y por algo la ONU destacó en 2016 la importancia del jazz como herramienta educativa y motor para la paz y el diálogo, además de ser considerado más allá de un género musical como un lenguaje universal que contribuye a la generación de una sociedad más incluyente. El jazz y el rock también son una gran oportunidad de integrar varias generaciones en una misma actividad. Otros géneros, como el género popular, es el reflejo de sectores de la población que generalmente expresan o angustias o pesares, algunos tienen armonías más sencillas que otros. Es un género que es un género que ha recibido apoyo de la industria, es un género que es, de hecho, el que más convoca públicos, por ejemplo, en Colombia. Pero por tener el apoyo de la industria no le quita ser tan digno de estudio como todas las otras músicas por tener una estrecha relación con algunos fenómenos sociales. Otro de los géneros, de los que más se trabajan en nuestro medio, son las músicas tradicionales. En este género encontramos una relación directa con nuestro entorno, con las costumbres, con las particularidades de cada región. Generalmente las obras de la música tradicional son transmitidas de generación, han sido transmitidas de generación y generación, y nos hablan de lo que nos identifiquen. La música tradicional le cuenta al mundo quiénes somos y también nos cuenta sobre otras culturas, sobre otros paisajes, sobre otras costumbres. Además, tiene la particularidad de que cada gestor, en cualquier lugar del mundo, tiene cerca creadores e intérpretes de su música tradicional. Lo tiene a mano. Y así como es necesario trabajar en la preservación de estas expresiones, El género es susceptible de evolución, según los elementos que se le aporten, para proyectarse a públicos nuevos. Es una música que si bien merece conservarse, porque es la historia, es la raíz, hay posibilidad de proyectarla. Son solo estos géneros, como decía, en razón del tiempo, que podía mencionar, apenas unos pocos. Pero con todos los géneros de la música, valdría la pena analizar qué oportunidades nos brindan. Hay oportunidades de conocimiento, hay oportunidades de mediación, ¿Hay oportunidades de divulgación del patrimonio? ¿Estamos trabajando objetivamente los diferentes géneros? Se me ocurre otra pregunta, finalizando este elemento, Como, ¿qué otro género musical consideraría usted como gestor importante para su labor en su comunidad? ¿Qué oportunidades de acción le brindaría ese otro género o esos otros géneros? Y si hay algo que quiero comentar, para cerrar la mención de esos géneros musicales. Y es que es normal, es humano, tener gustos, tener afinidades. Pero lo que no podemos permitirnos, como gestores culturales, sería la realización de juicios de valor. Lo que me gusta no es lo importante, o lo que no me gusta, demeritarlo y dejarlo a un lado. Pues, si hay algo que no me guste, como humano que soy, puede ser muy importante para un sector de la sociedad. Y hay que recordar que a la sociedad debemos nuestra acción. Entonces, una cosa son los gustos personales, pero la visión objetiva es la que debe primar siempre en la labor como gestores. Y en otro aspecto de la gestión musical, les mencioné que íbamos a hablar muy rápidamente de los públicos, porque hay un módulo especializado en ellos. Aquí nos vamos a referir solamente a una clasificación muy sencilla, y a manera de ejemplo, de esas personas que son las que constantemente vemos en nuestras actividades culturales. Y podríamos hacer una clasificación como por capacidad de apreciación, por grupos etarios, por afinidades, y establecer para quién trabajamos. Por la capacidad de apreciación, podemos encontrar al conocedor, al consumidor cultural y al público pasivo. Generalmente en los conciertos, encontramos o músicos o melómanos que saben del tema, que conocen o han escuchado por gusto o por interés, las obras o el género que presentamos. Algunos de ellos incluso preguntan, ¿en ese concierto cuál es el programa que van a interpretar? Porque hay piezas de un compositor que van a interpretar, otras que más. Este público tiene capacidad de crítica. Hay otros asistentes, que son los que están en el concierto, en la conversación o en la audición, porque es un evento cultural y simplemente les gusta todo lo cultural. Algún autor menciona los consumidores omnívoros de la cultura. Sin mucho interés en la crítica. Este público busca más relacionar el lenguaje musical con otros aspectos culturales, como oídos históricos, por ejemplo, con lugares o con contextos sociales. Y siempre están haciendo esa relación. Y siempre en lo cultural están, porque están integrando muchos elementos de muchas disciplinas, como formando un bagaje integral. Y hay otro público, que es el que se renueva o rota más constantemente. Es el público que busca entretenerse. Y ve en la opción de la audición o de la conversación o de la conferencia o de concierto, ve esa opción de entretenerse. Generalmente no tiene interés especial por la música o por el programa que presentamos, pero sí juega un papel importante en la medida que transmite su satisfacción a otros posibles asistentes de futuros eventos. Este público, el que va por entretenerse, no hace énfasis ni tiene la capacidad de crítica, pero su concepto finalmente va a ser muy importante. Por grupos etarios, pues todos los gestores tal vez han tenido trabajo con población infantil, que muchas veces es obligada porque la institución o el profesor ponen de tarea, hay que ver qué se programa para ellos. Y hay otros grupos, ya como el juvenil y los mayores o los adultos mayores, que asisten a nuestros eventos por voluntad propia, a diferencia de los infantiles muchas veces. Y hay grupos de personas que se mueven por afinidades, por causas sociales, por movimientos. Entonces también son públicos que dependiendo de la clase de actividad vamos a tener en nuestras salas o en nuestros espacios, o en nuestra programación. Pero más allá de identificar los públicos habituales, vale la pena indagar sobre otras posibilidades. Y en ese sentido podríamos hacernos algunas preguntas. Como, ¿quiénes no han venido a nuestros eventos? ¿Por qué razón? ¿Qué sector de la población es ajeno definitivamente a nuestra programación musical? ¿Por qué razón? ¿Y cómo podríamos convocar a esos públicos potenciales? Que cada día crecen ese público potencial, gracias a la virtualidad. Antes teníamos identificados nuestros públicos con las actividades que eran únicamente presenciales. Ahorita la magia de lo digital y la necesidad de lo virtual, las posibilidades que nos ofrece la tecnología, nos presentan dos clases de públicos. Todos los que hemos mencionado y los públicos potenciales. Esos públicos que no conocemos y que tal vez nunca conoceremos personalmente, pero que están ahí y que ya son públicos nuestros. Pueden ser. Otro elemento que vamos a mencionar en este módulo, que es la programación. Miramos un reto de varios elementos, como la inclusión y la democratización de la programación musical. Hay una zona confortable que sugiere continuar con lo que hay, con lo que es fijo, con lo que me ha dado resultados, con la programación que funciona, con los pasos seguros, con los públicos que ya están. Pero esta visión, esa inercia, más bien, puede limitar la acción a una suerte de élites o de grupos o de sectores específicos, desconociendo a grandes sectores o a otros sectores de la población. Y está bien que algunas organizaciones se especializan en programar para élites. Hay organizaciones en pro de la música clásica, eso está muy bien. Hay organizaciones en pro de las músicas tradicionales, eso está muy bien. Pero debemos reflexionar. Si en mi acción como gestor cultural ¿Debo trabajar para algunos grupos o debo hacer más integrar la acción y ampliar la cobertura y establecer para qué tipo de grupos programo actividades? Esa es como la pregunta. Dentro de la programación musical, pues hay gran variedad de actividades que pueden convocar diversos públicos. Pasamos por los conciertos formales, pasamos por los conciertos didácticos, podemos hacer audiciones, conversaciones, conferencias, foros, talleres, cursos, encuentros. Y entre más amplia sea la lista, mayor posibilidad de convocar públicos nuevos timbreos. Lo mismo pasa con los géneros musicales con los que hemos tratado, con los que podemos trabajar y con los espacios que tenemos disponibles. Y en cualquier actividad o en todas las actividades hay un factor que sí quiero destacar como fundamental, que es la calidad. Sea la conversación, o sea el concierto, o sea la audición, o sea el taller, la calidad siempre se debe tener en cuenta en los lineamientos institucionales o en la orientación de los gestores independientes, porque la calidad es la que permite la credibilidad y la confianza de los asistentes, de los participantes y de los usuarios. Podría pensarse, viendo los públicos que mencionamos anteriormente, que es indispensable para los conocedores, porque es obvio, que es necesaria también la calidad para los consumidores culturales, porque tienen algún bagaje, por muchas razones, pero ¿qué pasaría si el público pasivo o ese público que busca solo entretenerse no encuentra calidad? Miramos que ellos no tienen mucha capacidad de crítica porque están casi que por suerte en una actividad, pero ¿qué pasaría si ese público pasivo no encuentra calidad en la actividad a la que asistió? ¿Qué nos asegura si no es la calidad que esa persona indiferente podría ser? Vuelva con 5 más o con 10 más o con toda la familia entera a próximas actividades, si no es porque transmitió y sabemos que el voz a voz es de las cosas que más funcionan en la devolución cultural. ¿Qué pasaría si ese desprevenido no encuentra calidad para transmitir en ese voz a voz de la efectividad y de la calidad de nuestra programación? Tal vez ese público que brota en gran cantidad va por recomendación el que llegó allí desprevenidamente. entonces no podemos pensar que porque un público conozca más o conozca menos necesita más o necesita menos calidad. Siempre la calidad debe ser un factor que identifique la programación en cualquier actividad y para cualquier clase de público. podríamos preguntarnos como ¿qué tipo de programación musical necesita mi ciudad por sus condiciones específicas? Sabemos que la ciudad de cada gestor es diferente a la ciudad de otro gestor. Podemos preguntarnos ¿y programación es para todos? Podemos preguntarnos ¿qué géneros y con qué actividades trabajamos? ¿Estamos aplicando los conceptos de inclusión en la programación? ¿Estamos aplicando el concepto de democracia en la programación? ¿Será que nuestros públicos pueden opinar y son escuchados? ¿Será que le permitimos a nuestro público a nuestros públicos que hagan retroalimentación de la programación? ¿Para quiénes vamos a programar? Ahora quiero invitar a hacer una revisión una revisión de los recursos existentes qué recursos son los que necesito qué si tengo y qué no a revisar las acciones y a revisar los marcos normativos esa revisión pues se basa primero en las experiencias porque cada gestor cuenta con la experiencia que permite identificar lo que funciona y además con la capacidad de anticipar lo que funcionaría es necesario innovar ¿qué podemos revisar? la capacidad instalada hay infraestructura en la ciudad en la organización en el vecindario donde voy a realizar la programación hay credibilidad y confianza en la organización hay orientación hay políticas que respalden institucionalmente esa programación que realizo hay una orientación definida en mi gestión cultural personal en el caso de los gestores independientes ¿qué fortalezas? nos podríamos preguntar si acaso contamos con la fortuna de un trabajo en red o en redes es una gran ventaja que nos permite interactuar compartir experiencias crecer con las buenas prácticas en cada gestor hay competencias que pueden fortalecer la labor de otro gestor las redes se pueden establecer entre gestores particulares entre organizaciones entre entidades cuando no es una sola red o de una misma organización pero si podemos establecer nunca estamos solos en la gestión cultural en un determinado lugar siempre hay otra institución o siempre hay otro gestor así no se le reconozca como gestor pero siempre hay gestores siempre hay personas que están dinamizando las manifestaciones culturales entonces con todos ellos podemos establecer las redes eso lo podemos revisar podemos mirar sobre la actividad específica o sobre la orientación de la actividad qué teoría podríamos encontrar y cuando hablamos de innovación no quiere decir que tengamos que inventarlo todo muchos intelectuales han dedicado buena parte de su vida al tema que nos ocupa y es indispensable mantenernos actualizados es indispensable revisar documentos hay oportunidad de fundamentar nuestra acción hay muchos artículos muchos libros muchas tesis hay mucha literatura sobre la labor musical y vale la pena vale la pena porque hay personas que han dedicado como lo he anotado ahorita su vida al estudio de la música y hay que aprovechar esos recursos que podemos revisar los otros recursos que necesitamos porque sabemos que uno de los principios de la gestión cultural es la posibilidad de realizar los proyectos sabemos que los recursos son finitos sabemos que las personas también tenemos limitaciones y además es preciso conocer el marco normativo o de la institución o de la localidad o de la nación entonces siempre tener en cuenta en el país está la constitución nacional están las leyes están los procedimientos mirar con qué contamos y que siempre vamos a tener que atender la normatividad existente y si vamos a hacer como un resumen del módulo de gestión musical podríamos mirar entonces qué pretendemos hacer para quién vamos a realizar el trabajo con quién vamos a realizar o con qué personas vamos a realizar ese trabajo siempre preguntándonos si lo que queremos hacer es pertinente es útil es necesario y enmarcados como lo notábamos en la normatividad siempre hay línea institucional o líneas políticas que nos enmarcan hay procedimientos y lo más importante manteniendo la calidad en cada una de las actividades que realicemos que proyectemos y que realicemos y finalmente quiero sugerir que se haga un ejercicio de revisión que es un mirar qué proyecto es el que pretendemos qué antecedentes hay cuál es el objetivo con qué públicos vamos o qué públicos vamos a atender qué actividades realizaremos qué géneros musicales utilizaremos como batería prima con qué recursos contamos qué aspectos fortalece nuestra acción la creación musical la circulación de la música la gestión misma de lo musical la formación la apropiación estamos motivando esa apropiación en nuestro medio y preguntándonos nuevamente es necesario es pertinente es útil y recordar recordar que si la música está a un botón a un clic de distancia la música en sí misma es también un botón de encendir no es signo de dar clic en ese botón de trabajo musical y se encenderá la memoria por ejemplo muchas gracias por su atención chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.